La Comisión de Diputados y Senadores, que debía zanjar este lunes las diferencias en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, no se puso de acuerdo en un tema crucial para la industria de los salmones. Y es que la decisión del gobierno de incluir en el proyecto una indicación que prohíbe entregar concesiones para criar peces exóticos en las áreas protegidas, concentró el debate con posturas a favor para el cuidado del medio ambiente y en contra para el cuidado de los empleos. Antes de la sesión de la Comisión Mixta, había un relativo optimismo en el gobierno. Las primeras que deberían caducarse se deberían caducar en el año 2035 y el siguiente bloque de caducidad debería ser el 2044. Y en ese sentido lo que se está empujando y se está incentivando es que haya relocalización en áreas disponibles dentro del territorio. Para Magallanes, si bien se dice que no hay mucho espacio donde se puedan relocalizar, en Magallanes estamos en el proceso de zonificación del borde costero, donde se podrían abrir incluso nuevas áreas aptas para la acuicultura fuera de las áreas protegidas. Los parlamentarios votaron la indicación y en tres ocasiones hubo empate, con cinco a favor y cinco en contra, con lo que según el reglamento se dio por rechazada la idea del Ejecutivo. Fue una derrota para el gobierno y una victoria, pero temporal, para la industria, porque el tema se seguirá debatiendo en el anunciado proyecto de ley de acuicultura que aún se debe presentar a trámite legislativo, aunque en un escenario político en que la protección de los empleos y la presión de trabajadores e industria se hacen notar. Acá había una propuesta responsable que no afectaba al empleo y que entregaba un plazo de 12 años para generar relocalizaciones con preferencia, con preferencia por parte del Ejecutivo. Entiendo que hoy día quizás no van a estar los votos, pero mi llamado también es que no patiemos este tema, porque la industria y esos trabajadores requieren certezas y este tema va a quedar abierto. En Magallanes tenemos un 70% de la superficie que son reservas de distintos tipos, por lo tanto ellos no podrían actuar, no podrían trabajar en estas zonas, lo que sin lugar a duda le va a producir un empobrecimiento, una cesantía y un perjuicio a toda la economía regional. El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas seguirá su trámite legislativo, pero sin la polémica indicación que provocó la masiva movilización de trabajadores de la industria salmonera en varias regiones.